Hola, le llamo de aquí del Ayuntamiento de Leganés, del Departamento de Veterinaria. Vamos a ver, usted posee en propiedad dos animales, ¿verdad? Tiene usted un perro y un gato, ¿no? Sí. Bien, hemos estado controlando, digamos, ficha del control de vacunas y no tenemos registrado ni a su perro ni a su gato. Entonces, me gustaría saber cuál es el motivo de que no ha pasado usted al control de vacunas. A ver, a mí me lo dieron de chiquitito el perro, yo tenía pues menos de dos meses. Yo fui al veterinario, lo típico, la revisión, empezamos con las vacunas y desde entonces tal. Y con el gato, pues el mismo proceso. ¿Sabe usted que tiene que pagarnos una pequeña multa que hay denunciado? ¿Una multa? Sí. Es ilegal en estos momentos porque no están figurados los animales registrados por nosotros y seguramente que se habrá comentado algún vecino de que estamos haciendo control por la zona. Y en su zona ya hemos pillado a cuatro personas más en esta semana. Yo no lo sabía, mire, yo no lo sabía. Sí, pero mire usted, pero señora, si no lo han dicho hasta a su propio vecino, que es usted la que tiene los perros ilegales. ¿Quién vecino? No puedo decirle eso, señora, pero hay vecinos suyos que no lo han dicho. Vamos a ver, es una cosa que yo no sabía, ¿vale? Entonces, si mi vecino se lo ha dicho, pues alguien se lo habrá dicho porque yo no sabía nada de legalidades o ilegalidades. Tampoco sé qué vecino le puede haber dicho porque yo no comentaba nada de ver si mis perros están legales o ilegales. No, es que sus perros no están legales porque no está pagando usted el impuesto que tiene usted que pagar, señora. Es que se lo haya dicho mi vecino me parece muy fuerte cuando mi vecino, ¿por qué él lo sabe? Si es que yo no sabía nada de esto. Pero si es que se lo ha dicho usted a este vecino, oiga. Yo. Nosotros somos inspectores que vamos por los parques y preguntamos a la gente. Y hacemos entrevistas en los portales. Y nos cuentan todos la gente de las tiendas. Pues no entiendo cómo se entera la gente cuando yo no digo nada. Pues si la ha dicho usted, señora. Pero si la ha dicho usted. Y a nosotros en cuanto nos dicen, oye, que hay una señora aquí que tiene un perro que se llama Coco y un gato que se llama Kiko, ¿sí o no? Oiga, coño. Vamos, yo flipo. Sí, sí, sí. No, claro. Y esos perros son ahora mismo ilegales. Vamos a ver, mire, vamos a ver. Es que ojalá se tratara así a todo el mundo. Entonces a lo mejor el país iba mejor. No, es que ese es el problema. Que el país... Si a todo el mundo se le tratara por igual, que no por una significancia de legal o ilegal un perro o un gato, a lo mejor el país iba mejor. Aquí cada cual hace lo que le viene en gana y usted lo sabe. Pero vamos a ver, señora. ¿Usted se cree que es normal que el otro día una vecina suya, que usted no lo sabe, o si lo sabe y no lo quiere decir, que tenía un pony en su casa? ¿En la casa? Un pony en el salón, sí. Y el otro día hicimos dos investigaciones. El sábado pasado. No, no, no se ría. Y tenía un señor que ha estado trasladado con la embajada de Kenia, que ha estado trabajando allí, que era Policía Nacional, y tenían una cría de un hipopótamo en una bañera. Hombre, a mí ya me gustaría tener muchos animales, pero soy consciente que... A ver, ni puedo, ni... Bueno. Y ahora acabamos de venir, ahora mismito, acabamos de venir a mimito de un piso al lado suyo. Sí. Y oiga, tenían una girafa en la terraza. Hombre, por favor. La tenían puesta con una parabólica como para disimular como que cogía antena. Hombre, por favor. Su perro y su gato son ilegales. Están trapicheando en el parque. Ellos saben que no son legales. Yo no pensé que era tan grave, porque me habla como si estuviera cometiendo la infracción más horrorosa del mundo. Vale, ¿tiene usted el perro ahí? Sí. Póngamele un momento el teléfono, haga el favor. ¿Cómo se lo voy a poner? Porque tenemos que hacer un control para ver si el perro tiene bien el oído. Oiga, no, mire. Mire, esto es una broma, mamá. Es que si no es una broma, hija mía, entonces ya es que ya no puedo más. Soy Isidro Montalvo de Cadena Díaz, cariño, ¿cómo estás? Ay, mi marido lo mato. Bueno, cariño, que es una bromita fresquita muy rica. Qué bueno, difícil, pero eres el mejor. Venga. Eres el mejor. Venga, adiós, parejita. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.